¡Suscríbete! ¿Cómo va todo? Dígale a Jacob que paso ahora por la cocina. Muchas gracias. ¿Me esperan al carro, por favor? Ingrid Román. Mucho gusto. Aunque lo veo todos los días en los periódicos. El gusto es mío, señora... ¿Señora o... Señorita Román? En el estricto sentido literal de la palabra... Señora, señorita. Por acá, señora, señorita. Por favor. Sí, a ti. Gracias por atenderme. El gusto es mío. Aunque tengo que confesar que tuve un día difícil. Más que difícil. Pero... Viendo su sonrisa, le aseguro que a cualquiera se le compone el día. Gracias por ese cumplido. Me imagino que está así por los cinco puntos que bajó en la encuesta. No. Y aprecio mucho su sinceridad. Y que sea tan directa. Pero... Se trata de un tema personal. Prefiero no... No. No hablar de eso. Tranquilo. Mis asesores... Me dicen que... Usted me puede ayudar a superar la distancia que hay en las encuestas. Que usted me puede llevar a la presidencia. ¿Usted me quiere decir... Como una persona que no conozco... ¿Me puedo ayudar? Sí. Yo le cuento mi plan... Con una condición. No sé si pueda... Claro que puede. Dígame cuál es. Usted gana... Y me convierte en la primera dama de la nación. ¡Nos vemos! Claro, vamos. No, vamos. No. Si necesita... Con mucho gusto... Yo le puedo dar mis declaraciones con un hubo. Esa señora... Sijera... Un asesino... Claro que sí, lo que necesite de verdad. Estoy a su disposición. Gracias. Ahora sí me va a decir por qué me salvó. No, no, no. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué te pasó, mi amor? Valentina. ¿Dónde está Valentina? Valentina escapó. Gracias a Dios ella logró escapar. Tengo que encontrarla. La vamos a encontrar. Tengo que encontrarla. Tengo que contarle lo que pasó con Jimena. ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a Jimena? Nosotros estábamos muy mal. ¿Sabe algo, Daniel? Yo pensé que usted era un hombre aburrido. Sí, aburrido. Pero mis respetos. Me salió todo un general para tomar. Mis respetos. Yo no lo soy. No, soy un aburrido. No soy un arrepentido. ¿Quién sabe que me arrepiento yo? ¿De qué? De haber perdido tanto tiempo. De no haber compartido momentos con Lucía. Yo también me arrepiento, Daniel. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haberle dicho a mi Valentina cuando la amo. El mismo error mío. Yo me estoy sintiendo muy mal. Yo prefiero comer algo. Ahí yo vi unos huevos encima de la... encima de la neve. Yo preparo los huevos. Daniel, muy cuidado. ¿Qué? Cuidado, por Dios, ya. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No pasa nada. Encima de la neve. A ver, aquí hay un montón de cosas. Aquí hay huevos. Ya, vea qué estilo, vea. Eso. Vea qué estilo. Cómo le quedo los huevos, vea. Ah. Comer. Venga, vamos a acelerar esa huevona. Ah, no, es que no quería. No, vamos a acelerar. Pues ahí ya quedaron los huevos cocinándose. Vea, eso está muy borracho. No, sí, para allá. Córrese, córrese. Córrese que lo que tengo sueño ya no me quedo a ver. No me quedo a ver. Ya son típicas a ver. Córrese, córrese. No, no, no. Son un par de arrepentidos, Daniel. Son un par de arrepentidos. Que nos dijimos lo que teníamos que decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!